Y damos inicio a las informaciones luego de registrarse más de 16 mil casos de dengue en este año y que han colapsado las salas de emergencia de los hospitales. Las autoridades sanitarias han declarado alerta máxima en el país. Nuevamente las alarmas se vuelven a encender en el país luego que las autoridades de salud decretaran a nivel nacional nueve hospitales en alerta máxima por el registro masivo de dengue en la población hondureña. Es así que se abren nuevas salas en al menos nueve hospitales hasta ahora. Estos son los hospitales Hospital de Occidente en Copán, el Hospital Santa Bárbara integrado en Santa Bárbara, el Hospital Doctor Aníbal Murillo en Olanchito, el San Isidro en Tocoa, el Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula, el Hospital Escuela Materno Infantil en Tegucigalpa, Hospital Atlántida en La Ceiba, Hospital Gabriel Alvarado en El Paraíso y el Hospital Roberto Sazo Córdoba en La Paz. Pero para que las salas presten la atención que se requiere a los pacientes con dengue hay que fortalecerlas y aprovisionarlas. Es así que por instrucciones de la Secretaría de Estado en el despacho de salud, la doctora Carla Paredes, se contratará temporalmente mientras se amerite más recurso humano. A lo largo de la historia en el país el dengue se ha llevado la vida de cientos de hondureños, siendo los más pequeños en sufrir las mayores afectaciones. Así lo reporta Echeibi Miralda, jefa de emergencia pediátrica del Hospital Escuela. Continuamos teniendo un alza en el número de atenciones de pacientes con síntomas de dengue. De ayer para hoy se hicieron 37 atenciones de niños con síntomas de dengue, de los cuales hay 15 en la sala de dengue y amanecieron 18 en la sala de observación de pediatría. Uno de nuestros hijos tiene síntomas de fiebre, dolor de cuerpo, dolor en articulaciones, dolor de cabeza, pues acudamos a atención inmediata. El dengue es una enfermedad que no mide edad, sexo o condición social, es por ello que es necesario que la población hondureña tome todas las medidas de precaución, siendo el núcleo familiar el origen de todo. En cámara de Luis Osal, les informó Gabriela Plata. Además, entre 30 y 40 pacientes con síntomas de dengue registra la sala de pediatría del Instituto Hondureño de Seguridad Social y, bueno, las autoridades ya han alertado sobre esta situación a tomar todas las medidas de precaución. Aquí se atienden aproximadamente 300 niños diarios, de los cuales entre 30 y 40 vienen con sintomatología o sospecha de dengue. Y unos 100, 120 vienen con sintomatología respiratoria debido a la contaminación, los pacientes asmáticos, los pacientes riníticos. Esos pacientes atópicos que padecen de alergia se ven bastante afectados por el clima y eso aumenta la cantidad de la población que nos visitan en la emergencia de pediatría. En la observación tenemos tres pacientes internos con dengue, con signos de alarma y en la parte de arriba tenemos aproximadamente 10 pacientes. La mayoría de los pacientes vienen sin signos de alarma, eso es bueno porque se pueden manejar desde casa, se citan a diario con su hemograma control y vigilancia estricta todos los días. Además, los pediatras del hospital Mario Catarino Rivas detallan que diariamente están ingresando al menos 10 menores de edad por casos graves de dengue. Sí, hay un aumento por dengue, ¿verdad? Como le digo, el fin de semana fue el pico alto de esta semana, pero vienen las épocas de lluvia y eso es lo que va a hacer obviamente incrementar los casos de dengue. Aquí usualmente solo deberíamos estar viendo los pacientes con signos de alarma y de eso se hospitalizan unos 5 a 8 diarios, pero también vemos pacientes sin signos de alarma que son aquellos pacientes que los manejamos ambulatoriamente y probablemente evaluaremos. Y ante el aumento que registran los hospitales en el país de los casos de dengue, justamente los médicos aseguran que la ciudadanía debe estar alerta con la propagación de esta enfermedad, ya que los menores de edad y también los adultos son los que están resultando más afectados. Sé que realmente todos tenemos que poner de nuestra parte para prevenir el dengue y el dengue afortunadamente es una enfermedad que se puede prevenir. Las autoridades ahorita están alarmadas porque no hicieron una buena prevención, una buena educación a la población, una buena fumigación o la distribución del producto que hace que se maten las larvas en las aguas estancadas. Pero ahora que ya estamos frente a este número de gran cantidad de casos, están alarmadas, obviamente se están abriendo nuevas salas para la atención de pacientes más que todo pediátricos porque las demandas son grandes. Los pacientes, digámoslo así, los graves son los que son ingresados, pero hay unos que están en peor estado que otros, pero realmente se ingresa un paciente cuando tiene riesgo de hemorragias, ¿verdad? Cuando está deshidratado, cuando tiene alguna otra complicación. Pero en este punto estamos abriendo salas para dar mejor atención a estos pacientes. Y cada 24 horas el cuerpo de bomberos atiende hasta 8 incendios de Zacateras en la capital industrial. Los ambientalistas detallan que estos siniestros se están dejando sin agua a San Pedro Sula, mientras que los agricultores informan que el ganado sufre desnutrición por el pasto seco. Hasta 8 incendios por día socorre el cuerpo de bomberos en San Pedro Sula, siendo la montaña del Merendón una de las más afectadas, los cuales se están dejando sin agua a la aldea del Zapotal. Es el Zapotal Norte. Son más de 3.000 familias son las que están siendo afectadas. Lastimosamente, ahí ellas son las zonas productoras, son las zonas que protegen el Merendón. Y esas son las que están sufriendo escasez de agua. Imagínense que ellos, donde está el agua, donde están los nacimientos, ya están sintiendo la secuela de tantos incendios y de tanta destrucción de nuestro Merendón. No digamos nosotros los sanpedranos. Estos siniestros dejan altas temperaturas de calor, secando las áreas verdes y suelos en la zona norte del país, dejando sin alimento a cientos de animales. Si no tenemos también pasto, no vamos a levantar ese ganado. Entonces, tenemos que tener comida. Y la comida número uno es el pasto, porque los bovinos son rumiantes y tienen que tener zacate en la panza para poder... Nosotros podemos poner otras cosas, como hacer maíz, como hacer trigo molido, varias cosas podemos usar. Pero si no tenemos pasto, no tenemos nada. Según datos del Instituto de Conservación Forestal, de enero al mes de abril se han registrado aproximadamente 2.000 incendios, afectando a más de 118.000 hectáreas de bosques. Informo para ustedes, Marila Manzanares. Pero también los médicos veterinarios aseguran que las enfermedades respiratorias en los animales han aumentado en un 30%, las cuales están directamente atribuidas a la persistente bruma que envuelve a todo el país. Ni los animalitos se salvan. La tos seca, deshidratación, desnutrición y problemas respiratorios están acabando con su tranquilidad y empeorando su salud, debido a la gran contaminación y ola de calor. Yo creo que se ha aumentado por lo menos un 30% de lo que es la cantidad de problemas respiratorios en las consultas, al menos en nuestra clínica. Ha venido mucho problema con una sintomatología en nuestras mascotas con problemas respiratorios. Nosotros empezamos a ver una sintomatología que a veces los animalitos andan un poco tristes, andan con una tos, se les toca a veces la zona de la garganta, especialmente a los perritos, y empiezan con una tos seca. Es muy común que se les llama tos de perrera o tos de perro. Todas estas cuestioncitas nosotros estamos deduciendo que puede ser debido a esta gran bruna que ha afectado al ser humano y lógicamente a las mascotas. En las últimas semanas, numerosos dueños de mascotas han expresado su preocupación ya que han observado tristeza y decaimiento, alterando así su comportamiento. Parasitar, pero hoy vómito dos veces. Entonces, yo me imagino que lo que está pasando con la contaminación no solo afecta a los humanos, sino que también a los animales. Tengo tres schnauzer y ellos ya no juegan, están tristes, se sienten muy acalorados, entonces yo lo que hago es que les pongo agüita siempre pura y fresca. Ellos son igual a nosotros, a los humanos, que si no nos cuidamos no nos vamos a sentir bien, no vamos a tener salud, pues ellos los animales tampoco, entonces hay que cuidarlos. Es por ello que médicos recomiendan proporcionar ambientes frescos dentro de las casas, así como asegurar el acceso constante de agua fresca y evitar las caminatas durante las horas más calurosas del día, buscando alternativas seguras para mantener la salud de las mascotas. Tratar de tenerlos ya sea dentro de la casa, por lo menos un periodo de tiempo, cuando los saquen o sacarlos al mediodía, porque ahorita el sol está tan fuerte que se les queman las esponjitas de las patitas. Y más que todo eso, hidratación para tratar de mejorar y que no tengan enfermedades respiratorias, porque ahorita lo que más han empezado a presentar son como dos debido al clima. Los especialistas advierten que todos estos efectos pueden atacar maduramente a animales como los perros, gatos, pájaros, animales de granja y carga. Les informó Berenice Amaya. Cambiamos completamente de información porque en alarma se mantienen ya las organizaciones feministas exigiendo a los entes investigativos del Estado dar una respuesta ante la desaparición de al menos 270 mujeres durante el 2022 y temen que las cifras hayan aumentado. Pues para 2022 más o menos tenemos la cantidad de mujeres desaparecidas, 270. Ya los observatorios feministas empiezan a especializar también en desapariciones de mujeres porque han sido sobre todo observatorios de muertes violentas, ¿verdad? Pero cada vez es más alarmante la desaparición porque muchas estarán muertas lastimosamente, ¿verdad? O sea, algunas no duran ni las 24 horas, o sea, 3 horas, 1 hora, 2 horas. ¿Políticas investigativas? No hay políticas de investigación criminal, no están las últimas técnicas de investigación criminal, parece, en el Estado de Honduras. Además, en los primeros cinco meses del año, los defensores de los derechos de las mujeres denuncian la muerte de 98 de ellas, las cuales la mayoría permanece en la impunidad. 98 femicidios de mujeres hasta el día de hoy. Y lo que pedimos es que se haga justicia, que se investigue, ¿verdad? Que todas las secretarías se pongan a trabajar, el Ministerio Público, para que se llegue al punto, a una resolución, a que se haga justicia por cada una de estas mujeres. Porque podemos ver cómo están sus familias. Están pensando si se va a investigar, si no se va a investigar, como a veces la policía solo va a recoger a la mujer y dice, estamos en proceso, estamos investigando y hasta ahí no más se queda. Entonces, sí, ¿verdad? Es un llamado a que se investigue, que se llegue al fondo de lo que está sucediendo para que haga. Bien, y ahora nos vamos hasta la zona norte del país, donde se encuentra Cintia López. Allá un grupo de feministas están denunciando al alcalde Roberto Contreras. ¿Por qué razón, Cintia? Con usted adelante. Buenas noches. Buenas noches, Yaneth, televidentes de Impacto BTV Estelar. Así como usted lo menciona, para hablar acerca de ello, me acompaña precisamente Andrea Paz, del Foro de Mujeres por la Vida, porque están haciendo ustedes esta denuncia pública en contra de la autoridad de Edilicia. Coméntenos los detalles al respecto. Así es. Nos preocupa que el alcalde, quien además representa como autoridad sobre una de las ciudades más violentas para ser mujeres, se esté mofando y haciendo chiste de un acto que es sumamente delicado, ¿verdad? En San Pedro Sula es de las ciudades más violentas para ser mujeres. Unas 100.000 llamadas de violencia doméstica se registran a nivel nacional y la gran mayoría en esta zona. Asimismo, unas 400 mujeres anualmente son asesinadas y muchas de estas en manos de sus parejas o exparejas. Por tanto, cuando a un agresor de violencia doméstica se le impone desde el juzgado una medida para hacer servicio social, servicio comunitario, la intención es corregir y condenar por la agresión que está cometiendo. Entonces, nos preocupa que el alcalde esté haciendo un chiste de esta acción cuando lo que esperamos es que las autoridades realmente condenen a los agresores también, por lo menos una condena moral, lo que está haciendo el alcalde es convertir en un chiste y desbaratar el trabajo de justicia que se pretende con estas acciones. ¿Cuál es el contexto de este video? ¿Qué acciones son las que él realiza dentro del mismo? Bueno, hay un hombre que está haciendo servicio comunitario, entendemos que se ha enviado desde el juzgado, por tanto ya se le ha declarado, ¿verdad?, culpable por una acción o responsable por una acción de agresión contra las mujeres y empiezan a hacer toda una escena con el alcalde de que supuestamente es él el agredido y empiezan a hacer un chiste que no es correcto, no está bien. O sea, nosotros trabajamos a través de campañas con mujeres y en muchos procesos, en los colegios, en las escuelas, justamente para que esto no se convierta en un chiste porque es sumamente delicado, se trata de la vida de las mujeres y el origen de la violencia comienza en muchos de estos actos. No es el hecho violento en sí, sino que va justamente por estas bromas, estos chistes que cuando ya son violencias sumamente graves o feminicidios, eso no es nada chistoso. Lo que piden entonces a la autoridad de la alcaldía municipal es el asunto de la violencia de género en el país. Así es, primeramente condenar esta práctica por parte de una autoridad y cualquier otra persona del sistema de la gobernación o de cualquier otra entidad pública vamos a condenarlo primero porque tienen un papel de respetar los derechos de las mujeres pero además de trabajar por los derechos de toda la población, no generar un acto de violencia porque se convierte en revictimizar. Muchísimas gracias, Andrea Paz, del Foro de Mujeres por la Vida escuchaban ustedes estas opiniones en torno a lo que ha circulado en redes sociales del alcalde Roberto Contreras. Lo que puedo informar a esta hora, vuelvo con ustedes al set principal. Hacemos una pausa, pero al volver le comentamos cómo más de dos millones de hondureños se encuentran en riesgo por inseguridad ambiental. Continuamos con más noticias y en el mes de junio estarán ingresando a la economía del país más de 13 mil millones de lempiras extras por el pago del décimo cuarto mes de salario a la clase trabajadora. El gobierno y la empresa privada se prepara para pagar el bono del décimo cuarto mes de salario a sus trabajadores, recursos que dinamizan la economía del país gracias al salario extra que reciben las personas que cuentan con un trabajo formal. Bueno, en los últimos años en promedio han ingresado como ingreso extraordinario a la familia de la gente, de los trabajadores nacionales a un monto aproximado de 13 mil 500 millones. Podríamos decir tal vez hasta casi 14 mil millones de ingresos por el décimo cuarto mes en concepto de salario que le llaman al bono. Eso está conformado por unos 4 mil millones que paga el gobierno de la república entre 3 mil 500 y 4 mil y 9 mil 500 millones, casi 10 mil que paga el sector privado. Los empresarios del sector comercio esperan que durante el mes de junio sus ventas suban en 10 millones de lempiras diarios extras a las ventas normales ya que las personas siempre destinan parte de su décimo cuarto mes de salario al consumo. Me alcanzaría, siendo optimista, a vaticinar que vamos a lograr un 20% adicional a lo relacionado a nuestros ingresos en bruto, que constituiría unos 10 millones de lempiras diarios en cuanto a incremento en ventas entre lo que es el comercio formal y el comercio informal. Los economistas aseguran que muchas personas ya tienen comprometido el décimo cuarto mes de salario con las instituciones financieras. Es decir, en la medida que yo tengo certeza de ese ingreso, lo comprometo a futuro. Es decir, en el momento, en el mes de junio, en el mes de diciembre, hago el pago correspondiente y posteriormente volveré a hacer una operación similar. Es decir, volveré a endeudarme con mis ingresos futuros. Se estima que los hondureños destinan el 60% del décimo cuarto mes de salario a pagos de compromisos, un 30% para el consumo y el restante 10% lo invierten en recreación con sus familias. En Cámara, Walter Pérez les informó Luis Durón. Mientras tanto, para los defensores de los derechos humanos es necesario que el país desarrolle políticas públicas encaminadas con el crecimiento económico, ya que al no hacerlo, los más afectados son los hogares hondureños. Crea una política pública. Tenemos diferentes marcos institucionales del Estado de Honduras para poder hacer las cosas. Pero uno fundamental es el desarrollo económico de la familia hondureña. Si no hay políticas para atraer inversión, para poner a disposición puestos de trabajo en favor de jóvenes profesionales y madres solteras, etcétera. Entonces, si no tenemos eso, vamos a seguir en la misma situación. Bien, mientras tanto, de acuerdo a los alimentos de Honduras en el país, hay más de 2 millones de personas en riesgo de inseguridad alimentaria, cifra que según los expertos puede incrementar debido al cambio climático y la falta de empleo. Alarmante es la cifra de hondureños que están bajo el riesgo de inseguridad alimentaria en el país, cifra que según el Banco de Alimentos de Honduras supera los 2 millones de personas, siendo afectadas mayormente las que viven en las zonas rurales, con especial atención a la niñez. Son 2.6 millones de personas que viven en inseguridad alimentaria, es decir, que muchas de estas familias no tienen ni el fósforo para poder encender un fogón y poder llevar alimento a sus hogares. Actualmente, el 53% de nuestra población vive en extrema pobreza, es decir, que viven con un dólar al día y generalmente en estas casas viven de 8 a 10 personas. Se ve más en zonas rurales, sin embargo, pues la extrema pobreza también ya está viniendo un poco más a la zona urbana. De acuerdo a expertos, la cifra puede incrementar descomunalmente en los próximos años, considerando el cambio climático, sobre todo en el corredor seco, pero además a raíz de la pobreza que genera la falta de empleo. En periodos, por ejemplo, de sequía o cuando hablamos de lugares como el corredor seco, que cada vez se va ampliando más el tema del corredor seco. Tenemos ahora más de 100 municipios del país que se están ubicando en el corredor seco. Entonces, eso quiere decir que en estos lugares hay más problemas de inseguridad alimentaria porque están en una zona donde producir realmente es bastante difícil. La inseguridad alimentaria no hace referencia solo a la escasez en la producción de alimentos, sino también al acceso a los mismos, relacionado a la capacidad de compra de los ciudadanos. También es inseguridad alimentaria la desnutrición por no comer balanceado y de igual forma se evalúa la inocuidad de los alimentos. Con imágenes de Rigoberto Escobar, les informó Cintia López. Por otro lado, la Junta Directiva del Congreso Nacional sostuvo una reunión con el secretario privado Héctor Zelaya para conocer más a fondo la propuesta de la construcción del ferrocarril interoceánico. Se ha expuesto de manera magistral a la Junta Directiva. Bueno, aquí es donde inicia nuestro rol, ¿verdad?, para que se le pueda dar, pues, categoría a este proyecto, a este magno proyecto para el país. Entonces, se necesita de una ley y es donde, pues, nuestro rol como diputados y diputadas es garantizar, ¿verdad?, que se pueda aprobar una ley para la construcción de... Por otro lado, los economistas aseguran que la frustración que enfrentan los hondureños se evidencia en casos como peleas callejeras por la intolerancia producto de los problemas económicos ante la falta de empleo y salarios indignantes. Una precariedad laboral debido a que el salario que ganan solo les ajusta para sobrevivir pagando sus deudas y no les queda nada a fin de mes para destinarlo al ocio, frustración que se ve reflejada en las peleas callejeras. Porque somos una población insatisfecha y somos una población, en alguna medida, que nuestras frustraciones las descargamos con cualquier cosa, porque como al final tiene que ver mucho con el empleo, tiene que ver mucho con el salario, si solo la mayoría ganamos solo para sobrevivir, entonces usted no tiene ocio, no tiene diversión, no tiene perspectiva de futuro, cae en una monotomía tóxica y eso lo miramos en la calle, pues, el comportamiento de nosotros. Entonces, ¿cómo es la calidad de vida? La calidad de vida es cuando usted tiene un salario, paga su gasto, tiene para ahorrar, tiene para ocio, viaja, está alegre, se divierte con su familia, usted es un ciudadano más alegre. El elevado índice de personas subempleadas es el principal factor que mantiene frustrados a los hondureños porque el salario que ganan los obliga a vivir de una forma precaria. El problema más grave que tiene el mercado laboral hondureño es el subempleo. Esas personas que quieren trabajar más tiempo y no lo logran, otras que trabajan toda la jornada laboral y no reciben la remuneración que les corresponde, por eso se dice que el mercado laboral en Honduras está precarizado porque los impuestos de trabajo actuales no son de la mejor calidad. La dirigencia obrera asegura que no es con empleos por horas que se resolverá la pobreza en la que están sumergidos la mayoría de los hondureños, por lo que el país necesita empleos con una buena remuneración. Y nosotros estamos entrando en esta situación de precariedad laboral, por lo tanto, me parece que deben de pensar de forma más distinta de tratar de que sus empresas tengan mejores ingresos, sean más rentables y no solo explotar los salarios de los trabajadores. ¿Sería un error volver al empleo por horas en el país? Totalmente se demostró que era un error, no se ha demostrado cuántos trabajos se perdieron al eliminar esta ley, más bien los trabajadores lograron tener mejores derechos. Los bajos salarios que se pagan en Honduras obliga a los hondureños a solo medio comer y pagar sus deudas y no les ajusta para destinar una parte a la recreación con sus familias para liberar las frustraciones que enfrentan cada fin de mes cuando no pueden pagar todas sus cuentas. En Cámara, Walter Férez les informó Luis Durón. Pero además, los economistas auguran varias décadas de complicaciones en la producción agrícola y ganadera del país, eso debido al calentamiento global que genera sequía, filtración de las costas por las alzas en el nivel del mar, causando una pérdida de dos billones de lempiras en la producción nacional. Tuvimos hace algunos años, recordemos, la parte del gorgojo, que fue un desastre, que más de dos billones de pérdidas tuvimos nosotros, escuchemos, más de dos billones, eso es increíble, de pérdidas valoradas en el momento de la producción y el impacto lo estamos teniendo ahora. Entonces, ¿qué resulta? Necesitaríamos que se tenga una estrategia conjunta, tanto no solo del gobierno, también la empresa privada, la ciudadanía, donde todos pongamos nuestra participación, porque esto es insostenible. Nos hace falta trabajar nosotros mucho, ¿por qué? En primer lugar, se está dando un desplazamiento. La gente en el campo, lo que le llama, el mar se está comiendo, ¿verdad? Las playas, dicen ellos, el mar se está... ¿Qué es que el mar está incrementando, verdad? Lo que es su nivel, sobre el nivel del mar que le llamamos nosotros. Entonces, eso va aumentando y eso va entrando, como dice, puede ser que en aspectos productivos también, en la parte hay una mayor vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque si hemos incrementado, hablemos de medio metro y con una pequeña lluvia que se dé, entonces ya ese medio metro ya rebasa superior a lo que realmente teníamos nosotros en los años anteriores, digamos, por ejemplo, los bordos de... Mientras tanto, Honduras se encuentra en el penúltimo lugar para atraer inversiones en Centroamérica. Esto y más al volver. La Secretaría de Salud y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ante la crisis por el alto grado de contaminación que impere en la capital y alrededores, este sábado 25 y domingo 26 de mayo, asista a las instalaciones de la Ciudad Universitaria, al autoservicio de la Jornada Nacional de Vacunación contra la Influenza. Venga usted y su familia en su vehículo, por su comunidad y por la de su familia. Acceso por todos los portones de la Ciudad Universitaria, excepto por el Palacio de los Deportes, que será exclusivo para salida de vehículos. No deje que las enfermedades prevenibles por vacunación nos gane la batalla de la salud. Pensamos vacunando todos. Se aplicará todas las vacunas del Esquema Nacional de Vacunación, desde recién nacidos, jóvenes, niños y adultos mayores. Asistamos con toda la familia este sábado 25 y domingo 26 de mayo a la Ciudad Universitaria, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Por ti. Por mí. Y por la salud de todos los hondureños. Las vacunas salvan vidas, dan protección. Continuamos con más de Impacto BTV Estelar. Nos enlazamos con Roberto Molina, quien se encuentra con el ex, pues, designado presidencial Salvador Nasralla, quien menciona que no llegará a la Sisi porque todavía no se logra acordar todas las disposiciones que ya se habían girado por parte de la ONU para que el organismo finalmente llegue al país. Roberto Molina, usted con todos los detalles. Buenas noches. Igualmente a toda la audiencia de Impacto BTV a esta hora de la noche en su emisión estelar y es que en compañía de Estrapados Nasralla el tema de la Sisi preocupa ya a pronto que se termine este memorándum de entendimiento y pareciera que no hay una intención puntual de que se instale esta misión, que fue una promesa de campaña. Lo que pasa es que la Sisi, pero la Sisi, Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción, esa nunca la quiso Mel Zelaya, ni la quiso Juan Orlando Hernández, ni la quiere ningún político tradicional. Entonces, la Sisi, ¿qué quiere? Mel Zelaya es una Sisi con un jefe hondureño con dinero hondureño. Y la Sisi no es eso. La Sisi es una comisión dirigida por un extranjero con dinero extranjero. Entonces, ahorita escuché al canciller que dijo que van a darle otra extensión. Eso se los dije por primera vez que la iban a estar extendiendo desde junio del 2022. La extendieron en diciembre del 2022, junio del 23, diciembre del... Digo, ahorita la van a volver a extender. Eso es pura mentira. Nadie quiere la Sisi de las Naciones Unidas. Quieren una Sisi para perseguir a la oposición. ¿O sea, considera usted que la van a seguir dilatando y dilatando y dilatando hasta que el pueblo hondureño se le olvide o realmente ya no consiguiera que se instalara? Estamos ya a las puertas de la elección y yo la voy a pedir en mi primer mes de gobierno, a partir del 27 de enero del 2026 voy a pedir la Sisi y con seguridad se va a instalar la Sisi que Naciones Unidas quiere para perseguir, no solamente a los corruptos anteriores, sino por si acaso se me cuela algún corrupto en el gobierno, porque el gobierno nuestro va a ser de integración, porque va a tener liberales, nacionalistas, libres, va a tener de todo. Pero si algún corrupto está en mi gobierno, también lo va a agarrar la Sisi. ¿Confirma que va a ir a alguna alianza presidencial? Totalmente, la más grande coalición de la historia la voy a encabezar yo para las elecciones de noviembre del 2025. Gracias. Ingeniero Salvador, narrarla con nosotros a esta hora, donde pues se ataca un poco el tema de su cuestión, a que no se haya instalado la misión internacional de lucha contra la corrupción, la Sisi, y también asegura que hará una coalición política de cara a los próximos procesos electorales. Compañeros, a esta hora retornamos a los estudios principales. Buenas noches, Roberto. Y justamente en torno a este tema ha reaccionado el vicecanciller de la República, Toni García, asegurando que la Sisi sí va a llegar, a pesar de todos los cuestionamientos que se han girado por parte de la oposición. La campaña de la presidenta, campaña electoral, y en sus primeros días de gobierno hizo una solicitud formal a la ONU para que empiece el proceso de la avenida de la Sisi a Honduras. Ha tomado más tiempo de lo que uno se imaginó, entre tantas rondas, propuestas, contrapropuestas, condiciones, cambios legislativos que hay que hacer, que ellos quieren que hagamos antes de venir. Por ejemplo, ellos quieren que el fiscal tenga más poder, que ciertos artículos del Código Penal se vayan, que esté la ley de coalición eficaz, porque dicen que con un marco así podemos ser eficientes. Entonces, el Congreso no ha avanzado en esos temas. Hay muchas aristas, pero que es la voluntad de este gobierno que venga, que la presidenta quiere que venga, que el pueblo quiere que venga, y que se luchó por que venga, eso sigue, ¿verdad? No vamos a darle el tiempo, a jugar con el tiempo. No le vamos a... Es todo lo contrario. La presidenta está muy comprometida y es un proceso. Se habla mucho del temor que puedan tener muchos funcionarios actuales, funcionarios anteriores, de que tienen cual a que les pise y que esto llegue a esclarecerse. Miren, si alguien tiene temor, tendrían que ser los funcionarios que estuvieron en el poder por 12 años. Nosotros recién llegamos. Entonces, y este gobierno, la cultura era el que haga algo, será sancionado y despedido. No hay cultura de la corrupción como lo fue en el pasado. Entonces, quienes están preocupados y no quieren que venga, y dicen que no va a venir, y dicen que no queremos que venga, ya saben quiénes son. Y en otros temas, el jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación, Rafael Sarmiento, dio a conocer que la solución viable en este momento para poder reducir los apagones será la contratación de energía térmica, aunque será cara, pero es la solución más rápida. Aquí están tomando las medidas, que es la contratación de energía térmica, sea con fuente de diésel, de búnker, de gas o de carbón. Esas son las fuentes, son contaminantes y energía sumamente cara, pero es lo más inmediato que tenemos para dar respuesta, y es lo que se ha estado contratando en el mercado de oportunidad, plantas de generación térmica, base diésel, para dar respuesta por ahora estos meses. Y tal como se lo anunciábamos, en Centroamérica, Honduras ocupa el penúltimo lugar de los países menos atractivos para poder invertir eso por parte de los extranjeros y además también los nacionales, superando únicamente a El Salvador. Las constantes crisis políticas, la falta de institucionalidad y la falta de reglas claras son factores que colocan a Honduras como uno de los países de la región menos atractivos para los inversionistas extranjeros. Bueno, los indicadores nos dicen que Honduras es el penúltimo país en términos de recepción de inversión extranjera, digamos, de acuerdo a los últimos datos que tenemos del Banco Central. Es decir, los indicadores, a pesar de que en algunos momentos, por ejemplo, si miramos el indicador de actividad económica del Banco Central en el primer trimestre del año, se observa una pequeña mejora, pero esas mejoras no son suficientes. Es decir, es bueno crecer, es bueno mejorar, pero esos indicadores no son suficientes para cambiar la realidad. Tenemos que hacer más. El director del Consejo Nacional de Inversiones asegura que en los próximos años el país recibirá más de 500 millones de dólares en inversión extranjera de dos empresas chinas. Pero si inversión privada de empresas públicas en Hong Kong sí tenemos ya confirmadas, han comprado propiedades, dos empresas específicas que están en diferentes sectores, una en el lado de maquila textil y otra en el lado de cerámica y porcelanato. Entre esas dos empresas estamos hablando alrededor de 500, 550 millones de dólares entre las dos. El sector privado asegura que la seguridad ciudadana es otro problema que se debe mejorar en el país, ya que el cobro de la extorsión está provocando que las empresas formales caigan en la informalidad. Porque muchos de los emprendimientos que están naciendo son de manera informal y eso no le beneficia realmente a ningún, ni al Estado, ni a los colaboradores, ni a las empresas, ni a nadie. Entonces extorsión es un tema temico diría yo hace muchos años que eso es algo que hay que trabajarlo fuertemente para que podamos justamente contar con más empresas o más emprendedores que se animen sin temor alguno de poder abrir su empresa y no tener problemas de extorsión. Panamá es el país que más inversión extranjera directa capta seguido de Costa Rica. Luego le sigue Guatemala, después Nicaragua y en quinto lugar está Honduras y por último El Salvador. En cámara, Walter Pérez les informó Luis Durón. Y en otros temas en pleno del Congreso Nacional aprobó la iniciativa de ley para poder implementar en los centros penitenciarios del país la modalidad de talleres populares del Instituto Nacional de Formación Profesional con la finalidad de brindar a todos los privados de libertad la oportunidad de adquirir competencias y habilidades que contribuyan a su reinserción social. El proyecto que estaba el día de hoy era un proyecto humano, un proyecto de la creación de los talleres populares en los centros penitenciarios de Honduras con el único objetivo de que tengan una medida de rehabilitación, de reinserción en la sociedad y que este Congreso hoy habla como un tema humano. Continuamos con más de Impacto BTV. Celar, las autoridades de las Fuerzas Armadas se preparan para poder reforestar todas las zonas afectadas por los incendios forestales y la tala que ya suman más de 2.000 hectáreas. A continuación, los detalles. Al menos a 2.850 hectáreas que han resultado afectadas producto de los incendios forestales serán reforestadas a partir del 30 de mayo por parte de las autoridades de las Fuerzas Armadas de Honduras. Mediante la producción de 2.850.000 plantas para este año 2024, misma que estaremos realizando en dos fases, ¿verdad? La primera fase es la restauración de 1.425.000 plántulas, donde para ello previamente hemos identificado áreas afectadas por distintos factores, entre ellos la tala ilegal, las plagias y enfermedades, los incendios forestales. La mayor presencia de lluvias se esperan puedan ser visualizadas a finales de mayo para dar inicio a este programa a nivel nacional. Ahorita ya sabemos que viene el 30 de mayo, que es una fecha muy especial, donde se da el lanzamiento de lo que es la campaña de reforestación, pero ahorita el terreno no está apta como para hacer una siembra masiva. Hagámoslo así, prudencial, significativo, pero esperemos bien marcada la época lluviosa para nosotros tener una reforestación adecuada y permitir que el árbol se desarrolle en una situación, en un ambiente favorable. Entre las plantas a sembrar destaca el pino, roble, acacia amarilla, cedrón, madriado, gravilea, entre otros. Las mismas se darán énfasis en los bosques pinar, seco subtropical, latifoliado y de manglar. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez. Bien, y esta campaña de poder reforestar también todas las áreas afectadas ha dado buenos frutos porque también ya los miembros de Mitigra van a poder recibir aproximadamente 15 mil árboles para poder ser sembrados y de esta manera recuperar estas zonas. 1.500 árboles justamente son los que van a poder recibir esta institución. industria socialmente responsable, comprometida con el medio ambiente. Una de nuestras prácticas más importantes es la reforestación, la donación de plantas y la conservación de áreas protegidas también para apoyar a los objetivos de desarrollo sostenible y a cumplir con las buenas prácticas ambientales. Estamos realizando un donativo importante de 1.500 plantas a Mitigra en el convenio de cooperación que tenemos también con ICF para precisamente reforestar áreas que requieren de mucho apoyo y mucha cercanía en la conservación y de igual forma mantenernos cerca con estas actividades con la comunidad informándoles que siempre hay plantas disponibles para donar y para reforestar áreas particulares y áreas... Y luego de darse a conocer las 19 disposiciones empleadas por el gobierno y aprobadas en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad contra los Incendios Forestales varios sectores ofrecen su punto de vista sobre estas acciones y serán necesarias para poder reducir estos siniestros que están acabando con la naturaleza de todo el país. Un paquete de 19 artículos que se acordaron entre los tres poderes del Estado y las diferentes entidades estatales se concertó de emergencia bajo el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad ante las acciones que mantienen al país con una inmensa capa de humo e incendios forestales que debilitan las áreas protegidas y la vida en Honduras. La tala masiva y la ganadería ilegal impulsada por el hambre la ambición desmedida en el acaparamiento de tierras la ganadería extensiva el comercio inescrupuloso de la explotación irracional de las principales especies de maderas preciosas y bosques de pino el crimen organizado que cubre las actividades de narcotráfico dentro de las selvas hondureñas está arrasando con los bosques y desestabilizando la región poniendo en riesgo la seguridad física cultural alimentaria y el agua. Para autoridades del Instituto Nacional Agrario es urgente revisar las acciones de pasados gobiernos quienes pudieron otorgar a empresas privadas permisos para depredar el bosque en menoscabo de las grandes mayorías. En lo que tiene que ver con el INAH mire, el INAH en el pasado pudo haber emitido algunos títulos de propiedad en algunas áreas forestales o en territorios de los pueblos indígenas. En esta administración no ha ocurrido eso pero vamos a revisar como mandato del Consejo de Seguridad toda esa situación. Hoy mismo dimos instrucciones al departamento de titulación que revise si hay títulos de propiedad en esas condiciones. Y para expertos en el área política y social estas acciones son positivas pero no podrán solucionar el problema de raíz tal como ocurre en todas las acciones que conciernen a los hondureños. Van a servir pero no van a resolver el problema. Acciones de alto impacto pudieran ser prohibir la explotación del bosque buscar la ruta del subsidio o una forma de que los que trabajan en la industria maderera puedan tener acceso a su manutención. Ya antes se había generado una jornada nacional para estudiantes mediante la cual ellos estaban obligados a hacer programas de reforestación. Estos expertos consultados mencionan que es urgente emprender acciones contundentes contra la quema del bosque deforestación y destrucción de las cuencas hidrográficas ya que en 30 o 50 años podríamos tener un país sin medios para sustentar la vida. Con cámaras de Jesús Sánchez les informa César EUSEDA. Mientras tanto ante la presencia de algas marinas en algunas fuentes de agua en la capital el alcalde del distrito central Jorge Aldana asegura que el descuido del medio ambiente nos está pasando ya factura. Sí, nosotros tenemos limpieza siempre en la cuenca de las represas sabemos que el alga contamina ese es el reflejo del contaminante también así que hacemos limpieza permanente con cuadrillas que trabajan todos los días en hacer limpieza en el sector es producto también del abandono nosotros nos quejamos de lo que vemos hoy pero que hemos hecho por años y años y han destruyendo el ambiente hablamos todos de cambio climático pero nadie quiere cambiar el cambio está en nosotros para que mejoremos y podamos adaptar nuestra vida Cambiamos de tema porque en el mar Caribe se ha formado el primer disturbio tropical mismo al que Senaos ya mantiene en vigilancia aunque no se ha iniciado la temporada ciclónica las condiciones meteorológicas están dadas para que este año los fenómenos climáticos se formen Mire, en este momento solo tiene un 10% de probabilidad de formación ciclónica para las próximas 48 horas así que nosotros continuamos en vigilancia cabe destacar que por los momentos no presenta ningún peligro para nuestro país se encuentra al norte de Cuba pero lo más relevante de esto es que ya se están generando disturbios en el Caribe eso significa que los parámetros meteorológicos del Atlántico ya están generando este tipo de fenómenos así que nos vamos a mantener muy vigilantes ahora les presentamos un resumen de las noticias internacionales de las noticias de las noticias Gracias.